En algo importante, cabalito cuando pasa eso de traba la bousada Vayan, entonces estamos listos señoras y señores Dame la pelota No va a ser el árbitro Tiene que haber, tiene Tiene que haber porque son de once, fútbol once Es fútbol once No, es que está buena Pero mire una pregunta, el gol va a valer solo hacia arrastrado o también en el aire? No, arrastrado Tiene que haber arrastrado Estamos listos Vaya Todavía no hermano, ya está lista, todavía no Vaya equipo Venga equipo, reunión 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 No, pero les voy a dar una charla motivacional Charla motivacional Es que ya no hay, ya no hay más Ya no hay más Son muchos Vaya Charla motivacional Vaya Vaya equipo De ustedes depende de que todos se vayan en huevados Si le ganan este Que es la última oportunidad Ustedes se van a ir en huevados Perdedores Y se van a ir como la peor escurria del mundo Ver no hay más De la escuela de ucas Y se van a ir... Le han ganado... ¡Andate vos! ¡Reinicio! 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 ¡Venga reinicio! ¡Reinicio! ¡Reinicio! ¿Qué pasa? tienen aquí al camarada cholotón tienen a la garza tienen al zapo tienen al chelé tienen a la alejandra es que uno no hace un equipo lo hacen y saben cuál es el problema de si vayan perdiendo el primer el primer reto el primero ya tenéis un huevo ganado tiene otro huevo de este teniendo huevo y con el tres huevos vos con tres más que me como como aquí el mar hay montonazos de la base el amor nunca la guerra pero siempre recuerden la frase haga que el amor no la guerra no se puede solo por eso como todas pandas de formadas entonces chicos de ustedes depende de ustedes depende la gloria o la deshonra así que vamos equipo de mi parte equipo mire hasta ahorita han demostrado ser los mejores tenemos tenemos ese equipo perdedor 2 a 0 de ustedes depende que ellos se vayan en huevados y ustedes limpios si ellos les llegue a ganar este encuentro los todos se van en huevados pero no lo permitamos equipo no lo permitamos ya los tenemos mire la moral de ellos está caída está por el suelo la vez le tiene un gran miedo al diablo porque dice que él es jugador de fútbol playa y que cómo le van a ganar si llevan al diablo ajá y nosotros estamos encontrando el seco y que ya perdimos ya el inicio para el seco yo le damos apoyo hijo no queremos eso mamá yo le doy a todos los perdedores para ti todo se canta rápido si es que no va a ganar no la diga 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 estoy diciendo a estos bichos que esto no es de o sea esto si cansa la arena correr cansa demasiado ajá pero esto no es de o sea no es de andar corriendo a los locos no es que levantar el balón y dárselas a los títulos pero ya tenemos los delanteros la defensa y el portero a la mona 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 delantera ajá no a no le conviene no pues si ustedes saben así que vamos equipo si se puede 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 yo como estoy de los dos equipos ajá a vosotros lo quiero literal también la Johanna vaya que comience yo esto vaya comenzamos voy a tirar la pelota al aire vaya vaya recuerden que los tres goles se acaba y se va en la enuevada o en la colección de chuchos vaya estamos ready estamos ready quiere conseguir una calzoneta o si está bien ahí está bien va chivo chivo me llega Kevin responde en vez de ella Kevin vaya déjole pedir mire esto como que grupos coreográficos están todos reunidos de veras que así es mira ya está bailando estoy vaya vere capitane capitane para que después no haya no haya que digan que no se valía que si se valía empiecen a pelear se dan cerriata para que después no digan que no se digo escuchen las reglas si se valen las faltas o sea si se valen las faltas si que sea demasiado se valen las manos y la mano obviamente como hay portero va a ser con portero los tiros libres tiros libres pero el portero se queda solo y el que va a lanzar se valen los goles nomás rasos o sea, tiene que pasar rasando a la altura del cono a la altura del cono, pero que se vea que es altura del cono porque después no vayan a decir no, que pasó a la altura del cono y también pasó como así va entonces, se valen las faltas se valen los saques detrás de la portería a los lados tal vez no, porque hay donde correr pero sí, detrás de la portería sí se vale así que después no vayan a estar llorando y están discutiendo y recuerden correr, seguir la pelota, peleando no, ya, ya, una pasa los cones ya no una ventaja que tenemos aquí que cuando vamos así que si se sale, o sea se va para el agua, el que la agarre primero no, no, no ahí con la pata, con la pata sí, con la pata el que la logre y otras cosas sí se valen los tiros de esquina o sea, si la saca el equipo de Pay la saca para atrás, solo por el quitarse la marca, entonces se vale el tiro de esquina la tiro de esquina vamos a ver de una distancia calculada pero los dos van a ser los mismos lados de donde llega el agua de donde llega el agua la última o de por allá donde haya una distancia previa vaya y van a ver los penaltis si alguien los toca cerca de la portería ya, ya, va a ser listo hola y si los toca tiro libre pero con portero ok no importa la distancia veniendo el agua, mire déle, no importa cuando llegue abajo vaya la vista entonces, estamos ready chivo ya espere, espere, espere aquí tiene que ser capitán la garza, la garza, la garza vaya, démosle pues una vista pique tierra y comienza el encuentro se la lleva el diablo y quiere hacer el pase se la pasa a Nano y Nano la tiene la pasa y se las niñas las niñas se la pasan llevando se la pasan llevando quítense todos mejor porque esto va a estar emocionante quítense hola todos llevan once hijos ustedes llevan a la Jenny también hijo por si no sabes vaya mira tiene una gran jugadora de fútbol pase largo pase largo ahí se lleva la llana los bichitos corren y se marca quien la tiene Kevin y lo que he visto la que llevar con el otro a Jamie la llega la marca lo tiene el diablo el diablo se los quita todos y y casi casi gol tiempo tiempo yo había pitado antes espéreme yo había pitado antes hay que mover estas cosas mejor por la orilla no la mano normal regla 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 de fútbol si te pega la pelota en la mano es en la mano pero si vos la buscas si es mano suban las cosas a la carreta y la carreta mueven suban las cosas a la carretilla y mueven la carretilla ahí faltan cosas faltan cosas faltan maletines la alejandra llega la alejandra ay ustedes también tienen su wow